El régimen sirio lanza una operación contra Yisir al-Shagur. La localidad fue testigo a principios de semana de la muerte de 120 personas. El gobierno ha desplegado unos 15.000 soldados. Muchos habitantes temen la represión y se han desplazado a la provincia turca de Hatay, cuya desvinculación de Siria en 1939 dividió a muchas familias. El ministro de Exteriores turco aseguró que unos 2.400 refugiados ya han cruzado la frontera. La medialuna roja ha levantado un campamento cuya entrada está vetada a los periodistas. Mientras personas de todas las edades escapan del infierno en el que Bashar al-Assad ha transformado el país, el primer ministro turco, Reyeb Tayyip Erdogan, califica de atrocidad las acciones del presidente sirio contra su población.